la entrevista. Muchas gracias de Vive Verde y con el medio ambiente para el hogar. Azar, bienvenida, qué gusto verte. Mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿Cómo podemos hacerle para nuestros productos amigables o a qué se refiere con esto? Bueno, antes que nada, este, quiero agradecerle a Ceci por invitar a la familia de Arriba Corazones. Bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los productos amigables con el medio ambiente. Estos productos no quiere decir que no dañen el medio ambiente, simplemente que aminoran el impacto que pueden afectar ahora sí que el mismo medio ambiente. Y bueno, y lo podemos hacer día con día. Estos productos, ejemplos, son los productos orgánicos. Los productos orgánicos nos ayudan a ahora sí que aminorar, tienen menos pesticidas, y al momento, de hecho ya hay una ley que regula este tipo de productos, y con esto, este, ahora sí que ayudamos al medio ambiente, también el uso, disminuir el uso del plástico, ven que ya próximamente va, 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 va a estar en vigor esta ley, donde ya se prohíbe ahora sí que no utilizar plástico, y existen otras alternativas, como son el popote de acero inoxidable, también material de bambú, y de aguacate. Ok. Y también hoy en día, pues, podemos ver que con lo que está pasando, con la gasolina, ese es un buen escarmiento para todos nosotros, de que nos pongamos a caminar a usar este el coche, y también este, pues, hay que invertir a lo mejor en algún coche que que sea híbrido y o eléctrico, ¿No? Fíjate que hace hace algunos años que empezaron a salir estos coches, que el costo, que no sé cuánto, pero yo creo que ahorita ellos son los que están viendo los beneficios de tener un coche de de este tipo, ¿No? Exactamente, entonces, es una inversión, pero pues, a la larga, no solamente ayuda a tu economía, sino también estás cuidando al medio ambiente, ¿No? Y bonita, ¿No? O sea, porque no contaminas tanto, haces algo completamente distinto a lo que hace el resto de de las personas, y pues, ayudamos, ¿No? Aparte, también sacar la bicicleta, movernos, salir a correr, a caminar, lo que sea. Así es, y y bueno, entonces, este tipo de prácticas nos ayudan, ahora sí que a cuidar al planeta, y a nuestro medio ambiente, para que ahora sí que las futuras generaciones puedan disfrutar de de esto, ¿No? De lo que nosotros mismos estamos disfrutando ahorita, y entonces, pues, realmente, bueno, escuchar esto de una experta, el el que comparta cosas tan importantes, son para para que las llevemos día a día, y el hecho de 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 escucharlas en todos lados, yo creo que jamás en la vida vamos a a a cansarnos de seguirlo diciendo, ¿No? Mencionabas el 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 reciclar el plástico, reutilizar las bolsas miles de veces, todo lo que sea, entonces, pues, ya, alguien, una experta que vino acá con nosotros. Pues, muchísimas gracias, y una vez más a Ceci, por por la invitación, y y por formar parte, este, aquí de la familia, y estar hablando acerca de estos temas, que son de interés para todos, ¿No? Azar, esta es tu casa, muchísimas gracias a ti, por compartir este tema tan importante con nosotros, muchísimas gracias también por por estar aquí con con nosotros. Ceci, volvemos contigo. aplausos Gracias.